Listen, escucha The world will be a better day Cuando hace otro día Yo no me fundó No me corras a amor Tú sin mí Yo sin ti Gracias a Dios Si descansé la primavera Y nieve en mi quisquilla Cuando se funda una estrella Y el diablo entró en mi iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito, no es normal Porque fui el primero y mi morena Y tú eras mi doncella Las montañas no se juntan Pero tú y yo sí mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que no me ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú estás conmigo No es imposible No lo puedo aceptar Vamos el míster Máyajito Nem, come, come, come Máyajito Memorę Ha, jaz influenciannt lanes Pacias, má Sí, caib route ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!